Es una expectativa, no es lo mejor, pero es un avance hacia la normalidad, esperemos con todo lo que está pasando, pero bueno, tranquilo y bueno, tratando de llevar este momento difícil de tres meses de cierre y bueno, esperemos que lo podemos transitar de la mejor manera. Y toda la gente que ingresa debe informar, hacemos una planilla con el número de teléfono, la dirección, los datos personales para que en caso de que aparezca alguna infección podamos contener a toda la gente que en ese día de este lugar pudo estar. Entonces, bueno, es la manera de prevenir. Todo lo que ya conocemos, lo que estamos habituados, todas las personas ya tienen incorporado el lavado, el alcohol en gel, la servilleta descartable, la desinfección en lo que es la puerta y entrada y salida, o sea, todo lo habitual y bueno, nosotros tratamos de que eso se lleve a cabo. Y el deshaciamiento social entre personas, el uso del barbijo, eso es lo más fundamental. Junto con el municipio hemos acomodado para que, bueno, se cumpla el deshaciamiento social. Lo que somos habituados de tomar un café nos hace sentir realmente bárbaros, porque esto lo necesitamos. De todas maneras, hay que estar con todos los cuidados del caso, porque la situación no está nada fácil. Sabemos que René, como sus empleados, no lo atienden bárbaros y hay espacios bastante cómodos como para poder tomar un café y en este caso charlando con Omar, que es un amigo, tomando todos los recaudos necesarios. Pedirle a la comunidad que tome conciencia que realmente estamos en una situación complicada, pero hay que tener fe porque haciendo bien las cosas vamos a salir adelante.